Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo videito del canal Orquídeas en YouTube. Gracias a Dios por un nuevo video. Vengo mi gente compartiendo nuestra cartella Rex. Esta cartella está preciosa, entonces quería compartirla con ustedes porque ustedes saben que hay que compartir con la audiencia nuestros resultados. Está bien saludable esta cartella. Lo único que encuentro es que no nos ha dado muchos brotes, muchos hijos. Las hojas están bien sanas, están saludables realmente. Pero no nos ha dado como muchos brotes, tiene algunos por aquí. Esta orquídea ya tiene con nosotros alrededor de dos años y normalmente produce entre dos y tres flores y esta vez vino con dos, pero el tamaño es gigante. Vean, la mano mía es grande y ella todavía es más grande la flor. Está preciosa, sí, una fragancia, wow, increíble. Pudieran, si ustedes pudieran estar aquí para apreciar esta fragancia. Bueno, pero el que la tiene, está gozando de esa fragancia. Su textura es un poco rústica, o sea, los pétalos de la flor son gruesos. Pero está preciosa, me encanta y dura bastante esta flor. Vean que ya tiene ya alrededor de una semana abierta y aquí que se le comienzan a notar algunas manchitas negras. Eso es ya porque comienza a pasar la floración. Pero está preciosa, preciosa esos labios rosados, casi morados. Están súper, súper preciosas. Así que ya ustedes saben, las tengamos aquí en esta tabla de lecho macho. Pero está bien, está bien. Por aquí llevamos algunos brotes nuevos. Pero debería estar en el máximo, porque me gustaría reproducirla. Esta es la única planta que tengamos. La única castellera de este tipo que tengamos. Nada mi gente, ya ustedes saben, esto es Orquídeas en YouTube compartiendo nuestros resultados con nuestra audiencia. Nos vemos pronto en un próximo video. ¡Gracias!